Pelota azul Pelota morada Pelota verde Pelota morada Pelota verde Pelota verde Pelota azul No verde, azul No, es morada No, amarilla no Pelota azul Azul mía Pelota azul mía Pelota azul mía ¡Pelota azul! ¡Pelota azul! ¡Pelota azul! ¡Pelota azul! ¡Pelota azul! ¡Pelota amarilla! ¡Pelota morada! ¡Pelota verde! ¡Y pelota azul! Ah! Hmm... ¡Hola, Cuquín! ¡Hola, fantasma! ¡Hola, colitas! ¿Queréis que hagamos unas galletas? ¡Sí! ¡Galletas! Pero antes tienes que saber los números para calcular cuántas galletas vas a hornear. Uno, dos, tres. ¡No! ¡Así no! ¡Uno! ¡Cuquín! ¡Fantasma! ¿Queréis más galletas? ¡Sí! ¡Galletas! ¡Prueba de nuevo! ¡Dos! ¡Una galleta! ¡Dos galletas! ¿Queréis más galletas? ¡Sí! ¡Galletas! ¡Tres! ¡Una galleta! ¡Dos galletas! ¡Tres galletas! ¡Gracias! ¿Aprendiste los números, Cuquín? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fantasma! ¡No! ¡Si! ¡Au! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡El mar! ¡El mar! ¡Ventilador! ¡Ups! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Eu! ¡Hei! ¡Hey! ¡Hajajajajajaj! ¿Frio? ¿Talor? ¿Ah? ¡Ahá! 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 ¡Much! ¡Gracias!